Para continuar y fortalecer los operativos de seguridad en el estado de Durango, se trabaja en capacitaciones y adiestramientos a los elementos policíacos, tanto estatales como municipales. El objetivo prioritario es brindar tranquilidad al ciudadano. Relacionado con el tema Oscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad en el estado de Durango, manifiesta que al menos se requieren cerca de 150 nuevos policías para poder cubrir las carencias existentes en los municipios. Bueno, siempre en los temas de seguridad hay necesidades, exactamente ahorita está una academia allá donde estamos solicitando elementos para policías municipales y fortalecer las policías municipales de todos los municipios del estado. No, bueno, ahorita sería muy aventurado decir un tema exacto, pero yo creo que sí estamos hablando por lo menos de otros 150 elementos para fortalecer algunos de los municipios que tienen menos policías. ¿Cómo cuáles? Bueno, sobre todo los más pequeños, ¿no? Sobre todo los más pequeños, los más grandes. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.